Y espero que no me vean. Vale, voy a meterme en este... Me ha visto, es imposible de verme. ¡Qué suerte! Vale, tengo que tirarme los splashes como un loco. ¡No! No me la puedo haber editado, ¿eh? Vale, voy a comerme los... ...la poti grande. ¡Compilo! ¡Veinticuatro! Le he pegado justo, ¿eh? ¡Le he pegado justo! Vale, aunque me dé tiempo a ponerme... ...este ya tengo bastante. Vale, quedamos tres, ¿eh? Me tiene que dar tiempo a ponerme el... ...el botiquín es clave, es clave. Me da tiempo, me da tiempo, me da, me da, me da. Vale, el otro está aquí. Vale, yo me encierro aquí sin problemas. Recargo. Vale, lo he perdido todo. O sea, todas las colecciones que tenía. Ya solo me quedan los dos botiquines. Me he quedado con dos espacios libres en el inventario, madre mía. Parece increíble que haya salido vivo de esta. Otro está ahí arriba. Voy a romper el árbol. Voy a recargar esto. Yo me voy. Me parece increíble, tío, estas cosas. Te lo juro, ¿eh? ¿Vas a venir a por mí, en serio? ¡Hombre! Ya me pago aquí el botiquín. Mira, si me da tiempo ya. Lo jodido es que ya estoy... Estoy sin vida verde. O sea, estoy sin vida azul. Solo tengo vida verde. Y me quedan 500, que son poquitos entre comillas, pero bueno. Todo que era por él ahora. Es que tengo que... ¿Se me rompe ya esto, tío? Vale, está. Bueno, voy a decir que está tocado, pero no. Perdón, el que está tocado soy yo. Vale, tengo que jugar a un disparo. A la que me quiera romper... ¡Lo tengo! ¡Oh! 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 ¡La que le he liado! ¡La que le he liado! ¡La que le he liado! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Se la he liado! ¡Se la he liado! ¡Oh, lo, lo! ¡Incrible, increíble, increíble! ¡Que la he ganado! ¡Que la he ganado! ¡No me lo creo! ¡Vámonos!